Y las asambleas departamentales de Casanare, Meta y Arauca se han unido en bloque para pedirle al ICA que modifique la resolución en la que se contemplan las zonas de contención y que viene afectando gravemente a los ganaderos de Arauca. La asamblea departamental de Arauca en coordinación con la asamblea departamental del Meta se han unido para buscar en bloque los dos departamentos y la modificación de la resolución del ICA. El presidente del Meta me dice que no tenía ni idea de lo que está pasando acá, que solidariamente se van a pronunciar con el ministro porque ellos reconocen que tanto el Meta como Casanare han sido históricamente los socios comerciales de los araucanos en la comercialización de mautes, de novillas y de vacas de saca o vacas flacas como las llamamos. También los diputados de Arauca tocarán las puertas de la asamblea departamental de Casanare para conformarse un solo bloque. La verdad es que nosotros ayer en la plenaria de la asamblea acordamos hacer esa gestión, lo mismo voy a hacer con los diputados de Casanare teniendo en cuenta que el ministro va a estar en Casanare el día viernes y no estoy mal. Entonces la misma gestión voy a hacer con la presidente de la asamblea de Casanare para que también allí en Casanare los diputados de Casanare se pronuncien solidariamente con el gremio ganadero de Arauca. Yo creo que ya habiendo un pronunciamiento de la asamblea del Meta, un pronunciamiento de la asamblea de Casanare y un pronunciamiento de la clase dirigente del departamento de Arauca pues ya el ministro cambia de parecer frente a las disposiciones de la resolución 11.595. La asamblea departamental de Arauca respalda las medidas que hayan tomado los ganaderos pero esperan que no bloqueen los diferentes ejes viales. Como siempre nosotros hemos dicho que respaldamos la posición de los ganaderos en esta difícil situación que están pasando, me parece que es una actitud prudente de los ganaderos de protestar pacíficamente haciendo presencia en las vías del departamento sin obstaculizar la movilización de los araucanos. Yo creo que es una medida razonable, es una medida prudente, eso es lo que nosotros veníamos pidiendo a los ganaderos que tuvieran prudencia, que demos un compás de espera mientras el ministro como ya lo dije hace presencia aquí el sábado y bueno avanzar en este proceso de negociación para ver de qué manera sorteamos esta difícil situación del gremio ganadero. Los diputados esperan que el día sábado el nuevo ministro de Agricultura tome algunas decisiones con respecto a la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA que tiene afectado a esta gremiación en el departamento de Arauca.